Tarde una hora en conocerte Y solo un día pa' enamorarme Pero me lleva toda una vida Lograr olvidarte, no puedo soltarte Pero desde que te fui se me he podido olvidarte Y ahora estoy en mi cuarto llorando sangre Tus ojos de diamante me engañaron Nada de esto hubiera pasado Si te hubieras quedado Me muero de frío Corazón Barato Si te hubieras quedado Me muero de frío Corazón Barato Con algo original Dar Gracias por ver el video.